¡Ey! Muy buenas a todos chavales, soy Mozi y bienvenidos a un vídeo donde os voy a explicar cómo ligar portales, que me lo habéis pedido bastantes en el vídeo de paseo por mi survival, ¿vale? Que yo lo tenía hecho y me habéis pedido que lo haga. Entonces lo primero que tenéis que hacer, obviamente, es haceros vuestro portal al nether, ¿vale? El primer portal al nether, imaginad que lo hacéis aquí, que entráis vosotros, venga, y salís. Vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahora que imaginad que queréis hacer otro portal, ¿vale? Que aquí tenéis vuestra casa y bastante más lejos, adiós, y bastante más lejos tenéis, yo que sé, una granja de aldeanos o algo así, ¿vale? Entonces queréis unir este con el otro por el nether para ir más rápido, porque la distancia en el nether es 8 veces más corta, ¿vale? Entonces se va más rápido, 8 veces más rápido por el nether que por aquí. Entonces por eso se hacen estos portales. Entonces, imaginad que vosotros tenéis en estas coordenadas... Espero que no haya agua, vale. Tenéis aquí, pues, yo que sé, la granja de aldeanos, ¿vale? La tenéis ahí abajo. Entonces, lo que tenéis que hacer es tener el F3 abierto y apuntar las coordenadas donde hagáis vuestro portal. En mi caso lo voy a hacer aquí para no tener que andar con calculadoras ni nada, porque vais a tener que dividir. Madre mía. Entonces, imaginad que hacéis vuestro portal aquí, ¿vale? Que tenéis vuestro portal aquí porque os viene bien. Os tenéis que alejar siempre un poco del portal de inicio y os tenéis que alejar en la dirección, o sea, en la X y en la Z. La Y da igual donde lo hagáis, ¿vale? Entonces no podéis, si este es vuestro portal de inicio, pues no podéis coger otro, ¿vale? Y ponerlo allí arriba en la altura 200, porque va a dar igual, ya que está dos bloques o tres de distancia, entonces no va a funcionar. Vale. Imaginad que este es vuestro portal, porque ahí tenéis vuestra granja de aldeanos y queréis ir por el Nether más rápido hacia vuestro portal en el que tenéis en casa. Entonces, os vais a las coordenadas y las tenéis que apuntar, ¿vale? En mi caso son la 0 y la 800. La coordenada Y, olvidad, olvidados de ella, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es dividirlo entre 8. Entonces, una vez que tengáis este portal, lo tenéis que encender, dejadlo encendido, no entréis, o sea, ni se os ocurra entrar porque jodéis todo, y iros a vuestro portal de inicio, ¿vale? Que en mi caso es este. Aquí os metéis y tenéis que buscar las coordenadas que os ha dado al dividir entre 8. Que en mi caso sean la 0 y la 100, ¿vale? 0, la I da igual donde sea, y la 100. Vamos a ver, la 0 y la 100 hacia allá. Vale, entonces nos tenemos que ir por aquí a la 0 hasta llegar a la 0, 100. Entonces, voy a cortar el vídeo hasta que llegue a la 100 en la Z y vuelvo. Vale, yo ya he encontrado la coordenada 0, 100, entonces lo que tenéis que hacer es justo en la coordenada que os haya dado al dividir entre 8, pues haced el portal, ¿vale? Hacemos aquí un portal, el tamaño da igual, o sea, podéis hacer el tamaño que os dé la gana. Como veis, tenemos, estamos en la coordenada 0, 100, que en el mundo es la 0, 800, ¿vale? Entonces, lo activamos y ahora sí es cuando entráis por el portal, ¿vale? Y como veis, estamos en el portal que hemos hecho al principio, que está, 800 bloques alejados del inicial, pero por el Nether solo tardamos 100, o sea, solo son 100 bloques. Entonces, está bastante bien a la hora de ahorrarnos pasos, básicamente, nos ahorramos 700 bloques. Y nada, ¿qué es eso? O sea, cogeis el portal que, o sea, hacéis un portal donde os dé la gana, que sea lejos de otro portal que tengáis, lo hacéis donde os dé la gana, apuntáis las coordenadas, la X, vale, la X y la Z, las apuntáis, hacéis el portal, os vais, o sea, lo dejáis encendido, lo tenéis que encender, dejarlo encendido, os vais a otro portal cualquiera, os metéis en el Nether, dividís las coordenadas del portal que esté en el mundo normal, entre 8, y os veis en el Nether las coordenadas que os haya dado el dividido entre 8, ahí, hacéis el portal en esas coordenadas, lo encendéis y ahora, y es cuando os tenéis que meter, vale, entonces como veis, por aquí son solo 100 bloques, venga, son 100 bloques y aquí está nuestro portal de inicio, vale, nada, esto sería todo, es una tontería, en cuanto lo aprendáis y lo hagáis dos veces, es una tontería, vale, pero bueno, que es bastante útil, bueno, no os basáis muy útil esto si jugáis Minecraft Vanilla o... da igual el mod que juguéis, bueno, sobre todo Vanilla, porque si tenéis mods, usáis un teleporter y ya está. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.